Bueno, hola a todos los amigos locos por brillar. Vamos a ver estos grandes tiros de Robinson Morales en los campeonatos de Europa 20-24. Tenemos acá el primer tiro. Posición complicada, bola roja en mala zona. Y Robinson nos sorprende con este buen tiro, llegando con muy buena precisión ahí, muy cerca del rincón, sobre banda larga. Muy buen tiro de Robinson. Acaba una carambola que la mayoría la ejecutamos, pero la probabilidad de hacerla no siempre está. Y Robinson le pega muy bien, además que estaba tan lejos, jugar con esa curva que hace la bola a un tiro tan potente. Es difícil, de mucho feeling y sensaciones. Estos son los mejores tiros de Robinson. Impresionante, pues yo nunca lo hubiese imaginado por ahí. Tirazo, efecto contrario que agarra en verse ahí en banda larga. Impresionante. Tiro relativamente similar al primero, haciendo esa curva ahí, llevándola muy justo hacia la banda larga. Y sea casi que paralela sobre banda corta, haciendo la bola a tres mucho más grande. Este tiro de banda previa. Robinson que creo que se siente con mucha confianza en estos tiros ahí en ese cuarto de mesa. Lo hizo con muy buenos tiros ahí. Qué tirazo, qué precisión. Robinson que tuvo muy buen desempeño en los campeonatos de Europa en individual. Quedó con 1.592 de promedio. Quedó entre los mejores ocho de Europa. Donde el campeón fue Torbjörn Blonda, el que jugó la final con Martin Hoare. Evo en tiro ahí con efecto contrario para Robinson. Y en el podio también subieron Rubén Legaspi y Jorixsen de Holanda. Los tiros más impresionantes ahí. Como les decía, no sé si es perspectiva mía, pero acá en este cuarto de mesa Robinson, tiene una efectividad impresionante. Tiro muy, muy difícil. Siente ahí, le pega algo duro a Robinson para que la bola se devuelva y qué buen tiro. Robinson que también estuvo en el podio del campeonato por parejas junto a Adrián Legaspi. Se vieron ahí muy cerca de pasar a la final. Con tiro que usaba al fino Robinson, pero el ángulo con un golpe de promedio no llegaba y le pegó bastante fuerte y consigue el punto. Robinson que ha demostrado muy buen nivel. El fruto de la disciplina, la constancia, el trabajo mental, el trabajo físico. Y esperamos que tenga muchos más logros y triunfos próximamente. A una jugada muy complicada. Y si jugar ahí zig zag entre largas, le pega fuerte para que el ángulo cierre. Muy, muy buen tiro. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos para todos. Saludos para todos.